Otra vez nos hicamos para encontrarnos en nuestro lugar Escondidas de todos Otra vez inventamos para excusarnos otra historia Porque no estamos solos Y allí te veré y te besaré Mis ganas frirán por tu cuerpo extendido Y así te amaré y tú me amarás Te valgaré por tu cuerpo prohibido Y viviremos Otra vez besando bien bajo te ayudo a planear Detalladas mentiras Otra vez Inventamos para esposarnos Otra historia Porque no estamos solos Y allí te veré No te besaré Mis ganas ruirán por tu cuerpo extendido Y así te amaré Tú me amarás Cabalgaré por tu cuerpo prohibido Y viviremos Na, 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 na Na, 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 na Ah Y allí te veré No te besaré Mis ganas ruirán por tu cuerpo extendido Y así te amaré Y tú me amarás Cabalgaré por tu cuerpo prohibido Y viviremos Na, 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 na 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 Ah 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 Y allí te veré No te besaré Mis ganas ruirán por tu cuerpo extendido Y así te amaré Y tú me amarás Y tú me amarás Y te valgaré por tu cuerpo prohibido Y viviremos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Ah 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 Gracias por ver el video.